Conozcamos una más de las recientes publicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola amigos, es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. En esta ocasión les invitamos a leer una nueva producción editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas en coedición con el Colegio de Michoacán. El libro que tenemos el día de hoy se llama Caucismo Sistémico, la Real Ordenanza de Intendentes Frente a la Realidad Americana. Es un estudio y una edición hecha por el doctor Rafael Diego Fernández Sotelo, el doctor Martín Escobedo Delgado y el doctor José Luis Alcauter Guzmán. Tenemos aquí como invitado especial al doctor Martín Escobedo que nos hablará un poco sobre el contenido de esta obra. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente estamos ya por hacer pública esta nueva obra editorial que como acaba de señalar acertadamente el maestro Carlos Flores, es una coedición del Colegio de Michoacán y de nuestra universidad. Esta obra es fundamental justamente porque pone en entredicho esta hipótesis que señala que justamente la Real Ordenanza de Intendentes llega y se aplica a rajatabla en la Nueva España. En este libro, Caucismo Sistémico, afirmamos con base en un hallazgo que localizamos en la biblioteca Neti Livenso, señalamos justamente lo contrario. Lo que ocurrió en la Nueva España fue más bien casuista, no sistema. Entonces, los invitamos justamente a leer este libro que sin duda alguna va a reconceptualizar y va a marcar un hito en la historia de las reformas borbólicas. Muchas gracias. Los invitamos, como ya saben, a que nos escriban a nuestra página de Facebook, Programa Editorial Waz, donde podemos ponernos en contacto para hacerles llegar a un ejemplar. Gracias. Los invitamos, como ya saben, a que nos escriban a nuestra página de Facebook,